Santos Laguna necesita esto para enfrentar a Lionel Messi en la Leeds Cup 2024. Una de las grandes ilusiones para los clubes mexicanos en la Leeds Cup 2024 será la de poder enfrentar al Inter de Miami del astro argentino Lionel Messi, equipo que además es el vigente campeón de la competencia, por lo que este jueves las escuadras pudieron conocer su suerte con el calendario y los cruces en dicha justa. Santos Laguna es uno de los equipos que durante la edición pasada dejaron pasar esta oportunidad, pues quedaron eliminados en fase de grupos y no pudieron medirse al Miami en la siguiente ronda, en la cual de haber vencido al Orlando City se hubiese conseguido dicho objetivo. Para esta edición los guerreros la tendrán más complicada, pues si bien ambas escuadras están ubicadas en el este del torneo, el cruce luce más lejano. Para que Santos y Miami se enfrenten, ambos tendrían que llegar a semifinales, de acuerdo al dibujo del torneo presentado esta mañana, pues es donde el este 3 del Miami y el este 7 del Inter se verían las caras en caso de avanzar, sin importar si estos quedan en primero o segundo lugar del grupo. Novedades en la Leeds Cup 2024 Como parte del anuncio de la Leeds Cup 2024, presentada hoy se ha revelado el bracket oficial del torneo, confirmando los enfrentamientos de las regiones este y oeste y trazando el camino hacia la gran final. Como novedad para esta edición, la Leeds Cup 2024 introduce un sistema de clasificación y privilegios de locales para los clubes mejor posicionados de la Liga MX. La clasificación de la Leeds Cup se basa en el desempeño combinado de los clubes de la Major League Soccer y la Liga MX en los últimos 34 partidos de la temporada regular. Los equipos de la Major League Soccer se clasifican según la posición en el Major League Soccer Supporters, mientras que los clubes de la Liga MX se clasifican según su desempeño en los torneos Clausura y Apertura 2023. Los cuatro clubes mejor clasificados de la Liga MX tendrán privilegios de locales. Estos privilegios minimizan los viajes y premian a los clubes mexicanos al jugar en lugares predeterminados. El Club América tendrá privilegios de local hasta las semifinales en el Estadio de California, debutando en el Estadio Snapdragon de San Diego el 9 de agosto. El Monterrey tendrá privilegios de local en el estado de Texas hasta los octavos de final, incluyendo los partidos de fase de grupos contra Austin FC y Pumas, que se jugarán en el Q2 Stadium en Austin, Texas. Las Chivas de Guadalajara tendrán privilegios de local hasta los 16 agos de final en California, debutando en el Ibaix Stadium en Santa Clara el 27 de junio contra San José Airquakes. Tigres tendrá privilegios de local durante toda la fase de grupos en Texas. Jugando en Houston en el Shell Energy Stadium y el Energy Stadium.